Son las 6 de la tarde y aquí estamos. Bueno, esta es la primera vez que nos estamos comunicando por esta vía, esperemos que salga todo bien. Así que es una alegría, estoy acá en mi lugar de trabajo, en Punta Carreta, en mi casa, esta es mi computadora, aquí es donde escribo y donde estoy las más de las horas. Hoy es un día especial, es un sábado, pero fecha patria, pocas banderas. Las fechas patria no convocan demasiado y eso no es demasiado bueno. El 25 de agosto es una fecha muy importante porque culmina la famosa cruzada de los 33, nos declaramos independientes del imperio de Brasil, nos volvemos a unir a las provincias argentinas y es un proceso que luego nos llevará a la independencia absoluta más adelante. Allá por el año 28 y en el 30 tendremos nuestra constitución de la república y nuestro primer gobierno. Pero en fin, bueno es recordar esto también para sentir que no somos simplemente una república que salió por cualquier lado, ¿no? Somos un país en serio y esto fue el resultado de grandes sacrificios, de grandes hombres y de mucha gente común que le siguió. De modo que vamos a empezar a responder lo que nos ha estado llegando. Acá Andrés me pregunta si toda inversión extranjera de gran porte merece trato preferencial y qué será de los empresarios chicos. Bueno, nosotros hicimos una ley de inversiones en virtud de la cual se establecieron exoneraciones impositivas para todos, grandes o chicos. El tema que fuera una inversión novedosa, una inversión atractiva y algo viable. En los últimos tiempos que ha pasado, el gobierno solo ha podido captar inversiones o el país solo ha podido captar inversiones a través de los mecanismos que dejamos los viejos gobiernos. O sea, por el lado forestal o por el lado de las zonas francas. Y esto que ha revelado, que con el sistema común de impuestos, con el sistema común de BPS, con el sistema común de cargas sociales, es muy difícil iniciar algo en Uruguay. Hoy está en debate lo de la UPM. Yo creo que es un buen programa, creo que es la continuación de una cosa forestal que está. Lo que ocurre es que la empresa ha pedido el oro y el moro y este gobierno, que era tan nacionalista y tan así, le ha concedido cosas que a nadie. Bueno, esa es la parte discutible. Pero el mediano empresario tiene también el derecho a reclamar porque la ley lo amparaba. Acá me dice Juan, ¿qué opinó sobre la ley de matrimonio igualitario? Bueno, la hemos votado. Esta ha sido toda una serie de debates que ha habido en los últimos años y creo que son opciones libres. Nadie está obligado a nada. Es como la ley de despenalización del aborto que tanta gente discutía. Y yo respeto todas las opiniones, es un tema opinable. Lo importante es que la ley no castigue a alguien por creer una cosa y favorezca a otro por no creer otra cosa, ¿no? Bueno, entonces, ese es el punto. Ninguna mujer va a estar obligada a abortar. El tema es que, no sé, un delito, ¿no? Bueno, esto es lo mismo. Esta ley habilita el matrimonio de, bueno, quienes sienten, siendo del mismo sexo, el gusto, la necesidad de encontrar un matrimonio. O sea, están asumiendo una responsabilidad y eso no es malo. Hay gente que le molesta. Bueno, no está bien. Son opciones. Nadie está obligado a ello, ¿no? Bueno, acá María José de Paisandú, manda, bueno, por acá, porque acá está la computadora. Usted perdone, ¿no? Porque yo no soy un experto en esto. Me manejo como voy pudiendo, digamos, ¿no? Bueno, a María José, saludos. Estamos bien acá. Acana me pregunta, ¿pueden haber sindicatos que no sean marxistas? Bueno, yo diría que deberían haber sindicatos que no sean marxistas, o que no sean comunistas, o que no sean esa idea clasista que desgraciadamente sustenta, ¿no? Y como que la propiedad es enemiga del trabajo, ¿no? La propiedad del trabajo tiene que conciliarse, porque no hay trabajo si no hay una empresa que existe y que luche. Y a su vez la empresa no existe si no hay trabajadores con cariño al esfuerzo, ¿no? Entonces, esa es la conciliación de la sociedad democrática, que no es imponerle uno y al otro no. Bueno, acá Julio, un colega, ¿qué opina de la propuesta de la rañaga de las Fuerzas Armadas de la Seguridad Interna? Bueno, las Fuerzas Armadas son parte del aparato de seguridad del país. O sea, la soberanía del país requiere luego, para que funcionen los hechos, realmente un aparato de seguridad, que se integra con las fuerzas militares y las fuerzas policiales. Las Fuerzas Armadas tienen ya algunas funciones policiales, por ejemplo, en las costas, en las playas, ahí es una policía, que es la Prefectura Naval, que es un cuerpo policial, no militar. Los militares en sí ya realizan muchas labores de tipo civil, sin ninguna duda, las hacen de mucho tipo, en las catástrofes, en las sequías, en las inundaciones. Bueno, todos los días vemos a la Fuerza Aérea, todo el tiempo rescatar y traer un herido de un accidente, ¿no? Ahora, en la seguridad, sin duda que pueden. Ahora, es una labor de apoyo, no es sustituir lo policial por lo militar, porque eso es imposible. No podemos transformar un cuartel en una comisaría, y tampoco podemos largar un jeep con cuatro soldados, que salgan a hacer procedimientos policiales, porque no lo van a saber hacer. Pero pueden sí apoyar a la policía, porque no es lo mismo un policía en una esquina, solo, y un jeep en la esquina con esos mismos cuatro soldados. Para empezar, hay una situación de respeto, que apoya al policía, que también apoya a la gente, y que se supone que inhibe al delincuente, que pueda estar allí en altitud. Ahí me llama Celia de Maldonado. Bueno, saludo, Celia. Saludo. Bueno, acá me pregunta Elizabeth. Dice, ¿sigue pensando lo mismo sobre las mujeres en la política? Sí, por supuesto que sigo pensando lo mismo, querría muchas. Nosotros tuvimos una Adela en el gobierno, yo hubiera querido 20 Adelas, 20 Adela Reta, no una sola, ¿no? Y ojalá vayan apareciendo en estos momentos empayistas. Estamos viendo muchas, muchas mujeres que están apareciendo. Ustedes mismos lo han visto en los actos. Ustedes vieron los actos en Paysandú, en Salto, a todos lados, que la platea, la mitad son mujeres. Bueno, yo espero que ahí vayan saliendo quienes nos acompañen en todo este esfuerzo, ¿no? Acá Ivonne me pregunta, ¿piensas hacer campaña en Argentina también? Porque muchos tienen una idea equivocada, el frente amplio, incluso el señor Mujica. Bueno, a la Argentina vamos a ir, como hemos sido siempre, sobre todo a difundir lo nuestro. Sí, efectivamente hay a veces una idea distinta, pero una cosa es el frente y otra. Mujica, Mujica es un fenómeno comunicacional de otro tipo, ¿no? De otro tipo. Otro día hablamos de eso, pero yo creo que vamos más allá de la política. Es como un actor, como un gurú de autoayuda. Eso es otra cosa. La gente nos mira y nos vamos. Pero sí, por supuesto que vamos a ir. Ya hay muchos compatriotas que después vienen a esto. Bueno, Luisa. Ah, curiosa Luisa. ¿Cómo se conoció por Marta? Y me conocí al antiguo. A los muchachos se van a reír, como se ríen mis nietos, como les hago el cuento, ¿no? Bueno, ríanse tranquilos. Este, iban a ir al cine. Este, mi hermana con su novio. Y Susana, la hermana de Marta, este, con su novio. Y lógico, en aquella época no podían ir solas. Había que ponerle al lado lo que se llamaba el chaperón. Entonces, a mí, mi viejo me dice, no, no, anda con tu hermana a acompañarla al cine, porque van a salir fantásticos. Del otro lado, el viejo Canesa le dice a Marta, vos andá a acompañar a tu hermana. Y ahí nos conocimos los dos chaperones, en el cine. Bueno, ahí nos conocimos y la cosa pasó rápido. Y, bueno, a la semana ya estábamos medios ahí enredados. Después tuvimos un baile. Y al poco tiempo ya la cosa. Y a los diez días le dije a Marta, bueno, yo quiero ir a hablar con tu papá. Y Marta me dice, no, pero ¿qué vas a ir a hablar con papá? Bueno, ahí es donde más se ríen mis nietos y los muchachos, digo. No, pero no es ir a pedir la mano, como se decía. Pero sí a decirle, mire, contador, voy a salir con Marta. No andar escondida, digamos. Bueno, y así fue. Y así fue. Recuerdo que era una semana de turismo. Y así fue la cosa. Pero, bueno, y acá estamos, ¿no? Porque han pasado los años. Y saquen ustedes la cuenta, lo que ha ocurrido, ¿no? Nos casamos en el 60. Ya estamos en el 58 más 6 de novio. O sea que la cuenta. Bueno, esto es medio raro hoy día. Pero así fue. ¿Es viable un país con un mercado de consumo tan pequeño y un estado tan voluminoso? Bueno, la viabilidad en Uruguay se ha discutido siempre. Hubo una época que estaba muy de moda, que decían en Uruguay, no es viable, la patria es grande. Bueno, señores. El Uruguay es un éxito como país. Si uno mira de dónde arrancamos, nosotros, provincia díscola de la Argentina, que no fuimos por nuestro camino solo, y construimos una sociedad y una democracia más sólida y más estable que la de nuestros vecinos. Es decir, esta ha sido una sociedad más democrática y más estable. También, y esa fue la gran obra del vallismo a lo largo del siglo XX, una sociedad más justa, más equilibrada, basada en una gran clase media. Entonces, quiere decir que lo de chicos grandes no quiere decir mejor, porque si nos comparamos política y socialmente con Brasil o Argentina, nos comparamos con éxito. Ahora, ustedes me dirán, sí, sí, pero este Estado, bueno, este Estado lo que pasa es que ha engordado de más y hay que adelgazarlo, que eso es otra cosa. En los últimos tiempos no más se han ido agregando 60.000 empleos nuevos en estos Estados Unidos. Lo cual, el empleo público es imprescindible, pero hay que irlo administrando y al revés, yo diría que hay que ir más bien reduciendo gradualmente para que este Estado no sea tan gravoso. Y eso es posible porque ya lo hemos hecho, ya lo hemos hecho, o sea, lo hemos experimentado. El primer gobierno nuestro, pese a que reincorporamos 10.000 personas que habían sido destituidas por la dictadura, igual bajamos un poquito el número general de funcionarios, porque no repusimos todos los jubilados. El gobierno en la calle sigue la tendencia, en el nuestro se acentúa, en el de Jorge Valle también, hasta que luego se revierte y en los últimos dos gobiernos ha sido lo de nombrar y nombrar gente, que es un lío fantástico, digamos, ¿no? Porque realmente eso luego se transforma en un peso, en un peso muy difícil, ¿no? Le gustan las mascotas, bueno, no me gusta la palabra mascota. Acá en casa siempre ha habido un señor perro o una señora perra que son nuestros amigos, son miembros de la familia, no son mascotas. Cuando miro de mascota me suena un poquito adorno, ¿no? Y acá los perros han sido parte de la familia, parte importante. Hemos, digamos, hecho duelos a veces grandes, cuando murió segundo, cuando murió Rosita. Y bueno, ahora estamos con Martín, que es una gran compañía y que es un perro fenomenal. Jimmy de Montevideo, bueno, ¿está? Jimmy, saludos. Liceos públicos con administración privada. Bueno, eso no se me había ocurrido propiamente, ¿no? Lo pregunta Alicia. Es una idea, ¿no? Pero normalmente los liceos públicos tienen una administración pública, ¿no? Es difícil pensar eso, ¿no? Lo que sí hay, liceos privados, que cumplen los hábitos y los procedimientos de los liceos públicos. Esa es la historia de nuestra educación y está muy bien, está muy bien. Gustavo de la Valleja. Bueno, Gustavo, saludos. Me alegro que estés mirando. Y bueno, que estén mirando también los amigos, ¿no? Porque esto de los... para eso están los links, para eso está todo eso, para que la gente se enganche y vea en qué estamos, ¿no? Porque estamos en un esfuerzo que... es un esfuerzo grande, les digo la verdad, ¿no? Yo tengo una... tenía y tengo, digamos, una vida de mucha actividad. Yo escribo acá todos los días, para todos los medios, para el correo de los viernes, para el país de acá, el país de allá, en fin. Para todos lados, preparo conferencias, que son una actividad profesional importante que hago en el exterior, ¿no? O sea que... por supuesto viajes y después los libros, he hecho muchos libros y fue mi gran tarea de estos años, ¿no? Pero bueno, ahora me metí en esto porque sentí la obligación, la necesidad y bueno, de hacerlo y los estamos haciendo, ¿no? Por eso hemos estado en Salto y ahora vamos a estar en Artigas, ¿no? Creo que el 21 o algo así, no me acuerdo bien, pero por ahí, creo que el 21 o el 22 del mes que viene vamos a estar en Artigas. Vamos a estar en todos lados y seguimos estando. Y acá en Montevideo también. Esta semana tenemos dos reuniones, una en Positos y otra en Parro Blanco. Y bueno, es un esfuerzo. Yo no le voy a mentir decir que no es un esfuerzo. Tampoco le voy a decir que no me gusta, ¿no? Porque después de todo lo he hecho toda la vida y es lo que más me gusta de la vida política esto, ¿no? Me gusta mucho más el contacto con la gente que otras cosas. Es lo que llaman el liderazgo lo que más me pesa, ¿no? Porque al final termina siendo una administración de ego. La política es un poco eso. Pero bueno, así estamos, ¿no? ¿Qué podemos hacer para achicar el Estado? Sacando embajadores, senadores, diputados. No, no es por ahí. No es por ahí. El Estado hay que achicarlo evitando despilfarros. Evitando las sendiqueadas, ¿no? Evitando los disparates tipo ANCAP. Eso es lo que voy a hacer. No despilfarrar, invertir bien. El país precisa embajadores. Porque este es un país chico. A nosotros nadie nos va a venir a buscar. Tenemos que estar nosotros allá. Tenemos que estar en todos lados. Estados Unidos puede cerrar la embajada y no pasa nada. Vamos a estar todos yendo a Estados Unidos igual. Ese es el tema, ¿no? Entonces, es muy común decir, ah, los embajadores, que no hay buenos, miren, los embajadores, que no están solo para el huiquicito. Hay de todo. Hay buenos, regulares, malos. Lo malo es cuando hay el exceso de embajadores políticos que ha habido en los últimos años. Entonces, el tema no va por ahí. Porque además, 10 embajadores no hacen la cuenta del Estado. La cuenta del Estado va por otro lado. Va por esas empresas fundidas de nuestro colega Mujica, que fue un desastre, ¿no? Que de repente perdió 20 millones de dólares en una empresa absolutamente impiable. Esos sí que son despilfarros. Entonces, el tema es saber administrar. Saber administrar. Fíjense esto, cuando nosotros llegamos al gobierno la segunda vez, 40% era la inflación. Cuando salimos había 4. ¿Y cómo se pudo lograr eso? Bueno, tratando de administrar bien la plata, cuidarla, no despilfarrar. Y ese es el modo. Ese es el modo de hacer las cosas. Me llama a ver, Sonia de Rivera. Bueno, como ven, miro acá en la computadora y miro en esto. Y disculpen si sale medio así, pero ya. Pero creo que vamos haciendo lo que vamos pudiendo. ¿En algún momento de su vida se arrepintió, me pregunta René, de haber dado amnistía a todos los tupas? Si me puede contestar, le agradecer y le contesto con mucho gusto. No, no me arrepentí nada. No me arrepentí nada. Ni de esa amnistía, ni de la ley de caducidad, que no la propusimos nosotros. La propuso Wilson y que la votamos para arreglar también la situación de las denuncias contra los militares. Los tupos amaros fue una locura revolucionaria de los años 60 y era la revolución cubana que había que trasladar a todos lados. El Che Guevara, el Che Guevara, estamos hablando, el Che Guevara acá en la universidad, dijo años antes que el Uruguay era una democracia, que la cuidáramos, que acá había libertad absoluta. Y bueno, fíjense, estos muchachos tupos amaros, ni al Che Guevara le hicieron caso y salieron a castigar y a intentar tirar abajo una democracia ejemplar como la nuestra. Ni siquiera había presidente, era un colegiado. Imagínense qué poco autoritario era aquello, ¿no? Bueno, pero luego había que reincorporarlos. Si no los amnistiamos que los íbamos a tener en la cárcel, ya habían cumplido bastantes años, habían sido maltratados, había un clima de eso. Íbamos a tener en la puerta de la calle la manifestación. Teníamos que salir en paz. Y para salir en paz había que perdonar. Porque si no se perdona, es como nuestra vida, ¿no? Si no perdonamos, vamos a vivir amargados. Bueno, se perdonó a ellos, se perdonó luego también los excesos de los militares. Y fuimos saliendo, con todos los debates que se quiera. Pero ¿saben qué? Hay dos cosas que son fundamentales, que nadie puede discutir. Primera, las dos amnistías cumplieron su fin pacificador. ¿Por qué? Porque acá nunca hubo más un rebrote guerrillero, ni nunca más hubo un rebrote militar. Los que vivíamos aquella época, mirábamos de la Argentina que todos los días había un escándalo. La segunda cosa, no hay ninguna duda que la gente apoyó. Por algo la ley de caducidad fue ratificada dos veces. Dos veces el pueblo votó a favor. ¿Y eso quería decir que estaba a favor de los militares? No. Quería decir que quería paz. Lo que hemos logrado y lo que queremos conservar. Bueno, también de Durazno. Me dicen que es presente. Y bueno, muy bien. También vamos a andar por Durazno. No tenemos fecha, pero ya vamos a estar. Martín desde México. Martín desde México. ¿Qué te parece? Y yo creo que Nico desde Los Ángeles también está. Porque el otro día Nico me mandó un mail que había visto todo el acto de salto, porque él es de salto. Hablo de Nicolás Albertoni. Y que había visto todo y estaba encantado. No, estaba su padre aquí en el acto y él estaba mirándolo de allá. Carlos. En el campo estamos pasando mal. Los tambos están cerrados. ¿El gobierno debería apoyar a los pequeños productores de leche? El gobierno, para el gobierno, la lechería debería ser una causa, yo diría, sagrada. Para empezar, no hay nada más noble que la leche. No hay nada más noble que la leche, ¿no? Porque entendamos, no hablo contra la Coca-Cola, pero con el precio de una Coca-Cola grande compramos dos litros de leche. Y dos litros de leche son las neuronas de un chiquirín, o de dos chiquirines, ¿no? Bueno, la leche es sagrada. Nosotros, desde ya alejarnos tiempos, cuando yo fui ministro, años 69, 70, hemos luchado siempre por la producción de leche y la exportación de leche. Pero allá en aquellos años, 69, 70, en invierno había leche, exportar ni soñábamos. Y hoy el Uruguay exporta el 70% de la leche que produce. Hay que ver lo que significa eso. Es el tercer producto de exportación del Uruguay. Es una cosa fantástica. Bueno, y por supuesto que hay que apoyarlo. Hace pocos días celebramos los 30 años de los campos de recría que se le entregaron a los productores de leche de Florida. Hice un acto muy lindo. Bueno, siempre hemos estado apoyando. Y hoy tendría que apoyarlo. El gobierno ha dejado caer progresivamente a la leche. Y ahora estamos en la crisis, ¿no? Ya estamos con dos empresas, con cierre, Parmalat, Calcar con dificultades, ni hablemos de lo de Pili. Bueno, esto ha sido un mal manejo y sobre todo no poner el apoyo oportunamente, cuando era absolutamente necesario. Bueno, y Olga me dice si es de malcriar a sus nietos. Bueno, mis nietos ya son hombres y mujeres, vamos a entenderlo. Bueno, ayer, 24, cumplió 27, Eugenia, que está en Madrid estudiando. Estuvo trabajando acá varios tiempos, ya licenciada en Relaciones Internacionales. Estuvo trabajando acá en una empresa logística, tres, cuatro años. Después se fue a hacer un máster en Madrid y allá está. Ayer le celebramos. Y entonces ya a esta altura no es ni malcriar o no. Lo que sí, hemos tenido una vida muy cercana a los nietos. La seguimos teniendo. Todos de algún modo estamos cerca. Tengo cuatro nietos y dos sobrinos nietos. Uno que anda aquí dando vueltas. Que siempre están acá. Entran, salen. Vienen a comer cuando quieren. No vienen a comer cuando no quieren. Se juntan a veces cuando hay un partido de fútbol que vamos a mirar. Es decir, tenemos una vida muy rica, digamos, ¿no? Pero todo eso, ¿no? Gracias, Peco, por recomendar mis libros. ¿Eh? Está bien, está bien. Hay que seguir recomendando los libros. Hugo dice que me debe una foto. Yo que trabajo frente a su casa. La verdad, Hugo, si me están mirando, identificate. Yo no sé cuál sos, Hugo. Porque enfrente de mi casa lo que hay es una obra en construcción. Hay un montón de trabajadores que nos saludamos, muy simpáticos, todas las mañanas, a veces de tarde. Gente macanuda. En esta calle está llena de eso, ¿no? Ahí Jorge me dice, reagrupe el partido. En eso estoy, muchachos. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Para qué te crees que salí? Salí, salí porque, mirá, por un lado estaba mi amigo Amorín con el ex intendente de Salter. Fenómeno, vamos arriba. Amado, por otro lado. Bueno, que nos critica y esto, no importa. Para adelante, Amado. Por otro lado estaba la expectativa de Talvi, que ahora se ha concretado. Muy bien, alguna gente se marchó para allá. Pero luego había otra gente que no encontraba lugar y que era mucha gente y muy importante. Me vinieron a ver y ahí arrancamos. Y ahí arrancamos, ¿no? Pero arrancamos con mucha gente importante. Porque estaba el espacio abierto de Tabaré, que no es solo la intendencia de Rivera. Mucho más que eso. Y estaba Germán y estaba... Y además mucha otra gente. Y estaba Tabarecitos Manelón y estaba Berris Paysandú. En fin, además había mucha otra gente, digamos, que es que es importante. ¿No? Porque el vallista no es solo agrupaciones electorales. Está uno Perti, por ejemplo, que es el primer internacionalista del país. Está Gabriela, está Mosca. Digo, todos que podían ser presidentes, incluso presidenciales, porque son figuras muy importantes. Y no sigo nombrando porque no debe ser. Pero estoy para eso. Yo no salgo, digamos, sino a amalgamar un montón de gente que estaba suelta. Pero tendiendo puentes siempre hacia todos los lados. El otro día estuvimos en Salto. Lo llamé a Germán Cuitiño por teléfono. Le digo, Germán, voy a estar allí. Allí estuvo. Y allí estuvo y apareció. Vinieron también el señor Freire, que está hoy con Ciudadanos. Los saludé a ellos y les dije que vallistas era para amalgamar un movimiento de muchas conciencias libres, pero tender fuentes para todos lados. Fuentes para todos lados. Y eso es lo que estamos haciendo. Los comerciantes no podemos más. ¿Qué soluciones hay? Dice Pablo. Bueno, los comerciantes. Yo la verdad que cuando agarro el diario, todos los días le digo a Marta, digo yo, digo, por estos comerciantes de barrio. Digo, gente trabajadora. ¿Qué hace el esfuerzo? Contando los pesitos. Es tremendo, digamos. Y están con la constante amenaza de la inseguridad. Y todavía toda la presión que también se les da impositivamente. Eso hay que decirlo. Ayer estuve con una señora que tenía una peluquería. Le cerró la peluquería porque dice que ya no daba más. Porque abrir eso. Más el alquiler. Más el impuesto municipal. Más esto. Más otro. Y bueno, ahora trabaja individualmente con algunas clientas viejas que tenía. Y eso no es bueno tampoco para el sistema. El comerciante está muy agredido. Muy agredido. Y en eso hay que trabajar. El sistema de salud ha colapsado, me dice Luis. Bueno, acá yo creo que se hizo una, digamos, un error. Porque el Uruguay tenía un sistema de salud bueno. Bueno, tenía el sistema público, que hoy es ASSE. Y tenía el sistema de las mutualistas. Que es un sistema muy social. De profundo valor social. Que está allí desde, porque fueron los inmigrantes españoles y italianos los que lo empezaron. Pero ahí había un factor también de inequidad. Y es que, bueno, no todo el mundo estaba en las mutualistas. Y habían empezado a aparecer operaciones caras. Por ejemplo, trasplantes socios, trasplantes de cadera. Que la gente vieja ya lo precisa muchas veces. Los trasplantes de corazón ni hablar. Y entonces ahí salieron los imágenes, los institutos de medicina especializada. Y eso hizo igualitario lo más difícil, lo caro. Lo caro pasó a ser igualitario. El Fondo Nacional de Recursos. Que financia todas esas cosas. De modo que el paciente del Maciel está igual que el paciente del americano. Entonces, eso era muy bueno. Por eso creo que el avance del sistema integrado fue demasiado violento. Hoy hay 500 millones de dólares de déficit. Ya no se sustenta. ¿Y nos encontramos con qué? Iba a mejorar mucho el sistema público. Y no ha mejorado mucho. Hay muchos guaches. La AC tiene una administración espantosa, no lo digo yo. Ha sido un desastre de irregularidades, de esto, del otro. Un desastre. Se suponía que más liberada la administración pública iba a estar mucho mejor. Bueno, desgraciadamente no es así. Las mutualistas, por otro lado, están muy recargadas. Eso es un hecho. Yo a veces, medio en broma, medio en serio, digo... Cuando yo empecé a ser diputado, me pedían que los ayudara a conseguir un teléfono. Que los ayudara a empujar un poquitito más el expediente de jubilaciones. Ahora, mucha gente me llama, me dice... No conocés a alguien en tal mutualista porque tengo un dolor de espalda bastante fuerte y pedí hora con el traumatólogo y me lo dan para dentro de dos meses y no aguanto más. Bueno, creo que ahí habría que hacer una descarga de burocracia inteligentemente hecha para que esto funcione de un modo más aceitado. Marcelo, ¿qué opina el puerto de Aguas Profundas? Ahora lo van a hacer en Brasil. Y bueno, todo esto fueron las fantasías de algunos de los gobiernos anteriores. Eso lo sabemos, ¿no? Fueron las fantasías, como la de Aratiri. Ahora que nos ha dejado de Aratiri, y bueno, dos, tres pozos, dos, tres pozos y un juicio. Y un juicio de mil millones de dólares. ¿No? Esto fue toda una fantasía. Cosas mal hechas. El puerto de Aguas Profundas era, sin ninguna duda, una opción del país. Porque, digamos, en la zona de Rocha, muy cerca de la costa, hay una profundidad muy elevada. Yo siempre pensé, fue mi idea, de que esto fuera con Brasil, con empresas brasileñas. Hacer una sociedad de brasileños y uruguayos, para que pudiéramos realmente trabajar juntos y que no tuviéramos un choque. ¿No? Porque estamos en competencia. Está el puerto de Río Grande ahí nomás, ¿no? Entonces, esa fue la idea. Esa fue la idea que tuvimos. Y entonces, desgraciadamente, eso no pudo avanzar. Y bueno, ahora estamos en este lío que se montó todo eso en medio de una fantasía. Élida me pregunta, ¿qué opino sobre el voto en el exterior? Bueno, acá hay dos temas. Dos temas muy importantes. Uno, uno es el tema de fondo, y otro es el tema de forma. El tema de forma, a mí es lo que me tiene indignado. Porque se puede discutir si el voto en el exterior es mejor, si el voto en el exterior es peor. Yo soy contrario, por razones jurídicas, por razones políticas, hasta por razones éticas. Porque creo que la suerte del país no se puede definir viviendo en Miami o viviendo en Barcelona. Con todo el respeto y el afecto que podamos tenerle a nuestros compatriotas que viven lejos, a que el Estado debe estar cerca de ellos, cuidarlos en la medida de lo posible. Pero otra cosa es decidir lo que va a ocurrir en el país. Y eso lo tenemos que decidir los que estamos acá y vamos a pagar las consecuencias eventuales de nuestros votos. Lo que me indigna es que el Frente Amplio se lanza a hacer una ley sin la mayoría. La Constitución es clarita. No se puede tocar ninguna ley electoral. No se puede tocar una ley electoral si no es por una ley con dos tercios de votos. Esa es la garantía de la democracia. La democracia es eso. El Uruguay ha tenido una democracia respetable. ¿Por qué ha tenido eso? ¿Por qué ha tenido eso? Entonces, no se puede estar con ese atropello. Porque esto es un atropello. Esto es un atropello. Y yo estos días he estado haciendo contactos para que los partidos, cuanto antes, presenten el recurso de inconstitucionalidad ante la Corte. Y no descarten una idea que yo lancé y que ahí está, de incluso llegar a un referéndum de ratificación. Es que es bravo juntar la firma, todo, ya lo sé. Pero los atropellos hay que pararlos. Hay que decir a estos señores, paren la mano. Por aquí no. Por aquí no. Bueno, Carolina me dice si escribo a mano o a maquia. No, a mano, a mano, no. A mano no escribo nada. Cuando yo entré la primera vez en una reacción de diario, mi director, que era nada menos, Luis Valle, escribía a mano. Periodista que había nacido adentro del día. Y escribía a mano. Nunca se había adaptado a la maquina a escribir. Y nosotros, la nueva generación, éramos los chicos de la academia de la firma. Entonces, 80 palabras por minuto, tiqui, tiqui, tiqui. Escribíamos al tacto, así. Seguíamos conversando y escribíamos. Bueno, todo aquello. Y éramos lo suficiente. Bueno, después nos apareció la máquina eléctrica, que no era muy buena. Después la electrónica, ya con la pantallita. Y después nos pasamos a la computadora. Acá está. Bueno, y acá estoy todo el día. Porque ahora aquí, cuando me levanto, vengo para aquí. Lo primero que hago es prenderla. Veo los mails. Contesto enseguida. Yo contesto los mails enseguida, todo el tiempo. Cada dos, tres horas escribo un artículo. Vuelvo a abrir. Contesto. Y después miro el país de Madrid, que es lo que miro en la pantalla. Y después al trabajo. Acá escribo, preparo las conferencias. Porque a veces algunos amigos piensan que yo me paro y largo ahí. Y no, no. Yo no leo. Pero yo no improviso. Por lo menos trato de no improvisar, sino de armar unas conferencias lo más coherentes posibles. En fin, es lo que hago, ¿no? Es lo que hago. Y bueno, Gonzalo me dice, ¿qué va a pasar con la ley de financiamiento de los partidos? Sé que ha habido muchos debates en el Parlamento. Y bueno, ojalá haya una financiación pública importante. Porque no podemos estar dependiendo, en fin, de mangar a este y al otro. Y uso una expresión, juzgar, perdónenme. Pero nosotros, por ejemplo, estamos arrancando. Y estamos arrancando con esfuerzos personales, algunos amigos. Y no es sencillo, porque todo cuesta dinero. Entonces, cuanto mejor sea el financiamiento público, es mejor. Es caro. Sí, mucha gente va a protestar. Pero bueno, la democracia no tiene por qué ser barata. Tiene que ser democracia. Democracia. Eso es lo que importa, ¿no? Porque las cosas baratas, a veces, no son las mejores. Bueno, Mariana, diga, ¿por qué se crearon los CAIF? Es una linda historia. Y eso fue en nuestra primera presidencia. Los CAIF. Desde el año 88. Los CAIF, ¿qué pasó? Nosotros habíamos... Estábamos viendo que había un agujero importante en el sistema. Y que eran los chicos menores de tres años. Que no había una respuesta para eso. Y entonces, ahí, vino unos asesores, que plantearon alguna idea. El ministro era Fernández Faño en la época. Me trajo la idea. Con un doctor Vidar, hijo de Daniel, el antropólogo. Y tal. Bueno, entonces, se hizo, se buscó un apoyo exterior, creo que de UNICEF. Y ahí hicimos una cuadrilla. Y empezó. Justamente, en Salto, estuvo el otro día. Y ahí en Salto, tienen el orgullo de que los dos primeros CAIF se instalaron así. Y es verdad. Y ha sido una historia realmente muy, 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 muy feliz. Muy feliz. Fabián, Fabián, dice que nos esperan en Buenos Aires. Vamos a estar en Buenos Aires. Pero no, no apure el caballo flaco puesta arriba. Ya íbamos llegando y venimos, venimos a un tren bastante fuerte. ¿Qué es de lo que no se arrepiente? Bueno, la vida es, la vida es complicada. Hay cosas de las cuales uno se puede arrepentir. Hay cosas de las que nunca se arrepiente. De lo que nunca me arrepiento, y bueno, de lo que no me arrepiento, empezar es de mi matrimonio. No me arrepiento de haberme casado, de tener los hijos, de tener los nietos. Eso yo diría que es lo primero de lo que no me arrepiento y quizás lo más, lo más, lo más importante. Bueno, ahí Víctor me dice, ¿es factible retomar en algún punto la reforma educativa que inició Rama en los noventa? ¿O ya está todo perdido? No, ¿cómo va a estar todo perdido? No, no, de ningún modo. De ningún modo. Yo creo que eso es posible retomarlo en el espíritu, en la idea. Las soluciones hoy ya tienen que ser otras. Pero tenemos que terminar con lo que nos está ocurriendo, que es la existencia de unas mentalidades tremendas, ¿no? Tremendas, una mentalidad... El otro día cuando ocuparon un liceo rechazando las pruebas PISA, la evaluación de la educación. Bueno, las cosas que dijeron los sindicalistas que ocuparon fue terrible. Luego, felizmente, la federación de secundaria no las avaló. Pero era un grupo de gente, eran profesores que decían que eso era la mentalidad capitalista, que estábamos subordinados al mercado de trabajo. Todos esos eslóganes que hemos oído a lo largo de los años. Porque parecería que la educación no es para formar a la gente hacia la vida, ¿no? sino prepararla para la desocupación. Por favor. Yo creo que hay muchas cosas para hacer. Tenemos ideas, tenemos programas, tenemos gente con capacidades. Estamos estudiando ya un programa universitario de universidad a distancia para que llegue justamente más profundamente a los lugares más necesitados. En fin, estamos estudiando muchas ideas interesantes de este tipo. Y Matías me dice qué dice de la inseguridad. Bueno, ese es hoy el gran tema prioritario. Yo lo que digo es, primero, la inseguridad se enfrenta desde el gobierno con gente jugada. Con gente jugada. A mí me enferma cuando veo un ministro que cuando le tiran a un policía bueno, que por qué no se puso el chaleco al otro porque no sé qué cosa. Siempre la culpa la tiene la víctima, nunca la culple. No, no es así. Acá la primera responsabilidad es de los delincuentes. De los delincuentes. Y el gobierno tiene que pelear contra los delincuentes. Ah, que son compatriotas a los que hay que rehabilitar. Por supuesto. Que debemos prevenir el debito. Por supuesto. No hay política de seguridad sin prevención, represión y rehabilitación. El tema es que la segunda pata ¿no? Que es la represión. El Frente Amplio seguro. Ellos tienen muchos años de pelea con la policía ¿no? Y entonces seguro represión los pone nerviosos. Bueno, hay que reprimir el delito también. Prevenir todo lo posible pero luego hay que reprimir. No hay otra. Pero eso requiere presidente y ministro en la primera línea. Simplificándola. Nunca vi ganar una guerra un ejército desmoralizado. Bueno, nosotros estamos en una lucha compleja con un delito nuevo, difícil, embromado. Está la adboga ahí enfrente que no se la quiere asumir. El gobierno no hace de la adboga un programa específico como tiene que ser. Como tiene que ser. Y ahí hay que salir a pelear, ahí hay que salir a batallar. Yo el otro día miraba matar a un carabinero en Chile y yo lo veía al presidente Piñera llevando el ataúd en primera fila y comprometiéndose a batallar. Bueno, entonces, ahí empieza. Luego están los técnicos y los técnicos no es el problema. También ha habido muchas, muchas cosas equivocadas a nuestro juicio desde el punto de vista, digamos, técnico, policial. Pero lo primero es lo político. Hay que se pare y diga señores, paren las manos, yo se los digo ya. Los señores narcos, sí, el nuevo gobierno de coalición que vamos a integrar, porque no estamos trabajando para ser opositores, sino para integrar un gobierno de coalición con los partidos de la oposición, va a estar enfrente de ustedes, señores. Y bueno, eso lo tenemos que decir. Es duro, difícil, va a ser sacrificado, pero ahí hay que estar. Ahí hay que estar. Bueno, a mí me preguntan de todo, Omar Zul de Salto, chau, acá estamos. Hilda, Hilda, bueno, ¿quién será Hilda? ¿Cuál es su pintor preferido? Bueno, yo tengo tanto que no sé cuál, ¿no? Con el que más he trabajado en la historia es con Figari, pero, no sé, hay tanto, ¿no? María Freire, Costigliolo, me encantan, bueno, yo qué sé, ni habremos barradas, que me apasiona, en fin, bueno, pero, Fran de Paysandú, ¿qué opina de Pili? Bueno, lo de Pili es una cosa, es una variante especial adentro del tema de la lechería. ¿Por qué? Porque son las inconsciencias de un gobierno que alentó cosas que no debía alentar. ¿Por qué? En aquel tiempo estaba México, Venezuela, perdón, Venezuela, Venezuela y Venezuela. entonces iba a Venezuela, Venezuela era un milagro, el mercado, venía Chávez, regalaba cosas. Estoy seguro, agarran una empresa que tiene responsabilidad, a mi juicio, porque no podía apostar tanto a Venezuela. Pero seguro, el gobierno de la época le decía, está el mercado de Venezuela, tenemos que venderle los quesos, vaya al Banco de República y le dan la plata, seguro. Le dieron la plata y hoy tiene una deuda de 40 millones que no puede solventar porque el mercado venezolano se cayó y sí, se cayó. Pero era previsible que se iba a caer. Ese es un poco el pecado de la empresa. Pero ahora hay que salir a flote. Ahora hay que salir a flote. La deuda es incobrable. Lo que importa ahora es salvar la unidad de producción porque una fábrica nueva de queso no se puede tirar. O sea, hay que buscarle la vuelta. Esto, lo específico de Pili, que no es el millón que se votó el otro día, que es una pirina, digamos, ¿no? Está bien, era para pagarle lo principal ahora a los salarios atrasados y a los pobres tamberos que tienen allí metida su producción. Eso está bien, pero eso no es la solución. Acá hay que buscar una solución en serio. La deuda es impagable, no nos hagamos trampas a solitario. ¿Qué es el gobierno tiene que asumir eso, salvar la unidad de producción y así, de ese modo, lograr que Pili sea parte de las cosas. Bueno, Ernesto me dice cómo es un día común para usted. Bueno, le diría que hoy no es un día común, ¿no? Las siete menos cuartos, ya llevamos tres cuartos de hora charleteando. Para mí, hoy no es un día común. El día común, como les decía hace un rato, empieza siete menos cuartos, un caminador que tengo ahí en la pieza de al lado, tiqui, 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 porque hay que mantenerse. Y más ahora, empieza ahí, treinta minutos de caminata, un poco de gimnasia, tres veces por semana, después el desayuno, con doña Marta, ahí desayunamos, hablamos los diarios, discutimos algunas cosas, soy varón domado, el desayuno lo hago yo, y no es verso, lo hago yo, el jugo naranja para mí, el jugo ciruela, que toma, está en fin, porque ella toma té, yo tomo café, y luego el trabajo, luego el trabajo, venimos acá, abrimos, como decía hace un rato, abrimos aquí, en los mails, y seguimos, y después todo el día, mucha gente que nos llama, alguna gente que recibimos, reuniones de trabajo, ahora reuniones políticas, periodistas que atender, muchos estudiantes que vienen por su trabajo, en fin, ese es nuestro día, ahora de noche, estamos teniendo, muchas, en fin, muchos requerimientos, y bueno, de modo que, hoy vamos a terminar por acá, supongo que, no pudimos atender a muchos, de los que han llamado, ni a todas las preguntas que vinieron, que era una tormenta, me lo que hacían ahí, con las preguntas, hice lo que pude, de modo que, les pido disculpas, a los que no les respondí, les agradezco, a los que nos han escuchado, y a los que nos puedan seguir escuchando, y decirles, bueno, esta es la primera vez, vamos a ver si podemos repetir, esta experiencia, bien, en el futuro, así que, gracias a todos. Gracias.